Hola que tal amables amigos Hola que tal amables televidentes sean ustedes cordialmente bienvenidos a la presente emisión de CNS Noticias Vamos con toda la información y queremos contarles que fue hallado en el sector de Catanga el cuerpo de un hombre que había desaparecido desde el pasado lunes cuando cayó al río a la altura de Los Limones El hombre que cayó al río a la altura del sector de Los Limones fue encontrado en las últimas horas en el sector conocido como Catanga Bueno el día lunes en la madrugada nos informaron que una persona que había caído en el sector de Limones había desaparecido en el río, el río de Agua pues inmediatamente a las 09 de la mañana salimos con el personal, acompañado a los familiares en la búsqueda de la persona que se había desaparecido y en el día de hoy nos llamaron como a eso de las 11 de la mañana a los mismos familiares porque ellos andaban por el río pero andaban en neumáticos y fue que encontraron a la persona que se había desaparecido El hombre fue identificado como Diomedes Torres, natural de Izmina, Chocó Es importante que por la temporada de lluvia que se sigue registrando en esta zona del Pacífico Colombiano sean muy cautelosos a la hora de estar cerca en estas zonas de río Y las autoridades y organismos de socorro continúan con las acciones de búsqueda para dar con la ubicación del menor de edad que desapareció en la zona de mar, en la altura del sector conocido como Santa Fe Desafortunadamente se trabaja en un segundo reporte de desaparición en el distrito de Buenaventura En esta oportunidad el hecho ocurrió en la zona continental donde en este caso se trata de un niño el cual está desaparecido luego de caer o sumergerse en la marea Un niño también desaparecido en el sector de Santa Fe que se ahogó y que por alguna circunstancia descubrió los mayores, etc. Hubo una muerte por inmersión allí y se está haciendo todas las investigaciones del caso Ante esto los organismos de socorro y de prevención y desastre continúan con las tareas de búsqueda y rescate del cuerpo Al mismo tiempo se hace un llamado para que la comunidad sea muy precavida a la hora de disfrutar de este tipo de espacios Desafortunadamente la noche desde Las Velitas dejó como registro dos personas lesionadas por la manipulación irresponsable de pólvora una menor y un adulto Desafortunadamente los llamados de atención y las alertas establecidas en la ciudad no fueron suficientes para evitar el reporte de personas quemadas con pólvora durante las festividades en diciembre ya que en los primeros festejos de la noche de Las Velitas dos personas salieron lesionadas Bueno, preocupados, nosotros hasta el 6 estábamos en ceros el día 7 una niña quemada el día 8 un señor de 27 años entonces pues la idea es parar ahí nosotros como oficina de gestión de riesgos desplegamos a los brigadistas barriales más de 30 brigadistas trabajaron a las horas de la noche entre 7 y 10 de la noche hablando con la comunidad, hablando con los sitios, en los sitios donde había mucha aglomeración para que se tuvieran en cuenta las normas de seguridad más sin embargo pues no fue suficiente pero vamos a seguir nosotros sabemos que el 24 de diciembre se requiere hacer un despliegue mucho mayor porque la gente el 24 de diciembre compra mucha pólvora y ojalá que no, que estas cifras de dos al menos no suban desafortunadamente el anuncio del secretario de gobierno y las rigurosas medidas fracasaron ya que si ingresó la pólvora por algún lado pero al parecer las autoridades no la vieron y están vendiéndola en la ciudad ya que un menor de edad y un adulto resultaron quemados es importante que la comunidad también ponga de su parte y sea responsable con sus actos y no coloque en riesgo su integridad física y la de los demás ya que las fiestas pasan y la vida solo es una El presidente Gustavo Petro confirmó el proceso de paz que se adelanta en el distrito de Buenaventura el cual se convierte en un modelo para aplicar en otras partes del país Buenaventura, potencia de la vida en la paz total es el nombre de este evento que se está realizando en todo el distrito esa firma de la paz con los grupos ilegales al margen de la ley, los chotas y los espartanos recordemos que el miércoles anterior estuvo aquí el presidente de la república Petro con la vicepresidenta, el alto comisionado para la paz y una alta comisión a nivel nacional entre ellos varios congresistas para reafirmar ese compromiso que se tiene con Buenaventura en un evento realizado allí en el bulevar el presidente Petro en su alocución manifiesta que el compromiso es grande y que está comprometida la iglesia, está comprometida la sociedad civil está comprometido las autoridades militares y policiales dentro de todo este proceso al igual que los mismos, digamos así, directores de los grupos al margen de la ley que existen aquí en este momento como los chotas y los espartanos los mismos cabecillas de estos grupos están comprometidos con la paz total miremos pues que es lo que dijo el presidente en su alocución seguramente en todas estas conversaciones que se van a iniciar con el papel importante de la iglesia con el papel que tiene que jugar el gobierno con seguramente el papel que tendrá que jugar la justicia porque este es un proceso inédito un proceso de paz urbano no se ha hecho en Colombia nos llevará a plantearnos las necesidades de Buenaventura la enorme necesidad de emancipar y esa palabra la utilizo porque era la que se utilizaba en tiempos de la esclavitud emancipar la región pacífica tengo mis temores, les voy a decir en estos 100 días de gobierno ya han pasado más de 100 la capacidad del Estado de cumplir que no pasa solamente porque exista una voluntad política para construir las soluciones ejecutar el dinero público en una serie de necesidades básicas de la población que es la que permitiría la dignidad de la existencia en este territorio que siempre fue pensado como un puerto para los dueños del puerto y para los dueños de la carga Los bonaverenses están pendientes a la expectativa y con un corazón alegre algunos muy agradecidos con esta nueva administración nacional por esta oportunidad que le está dando al distrito de traer una paz con inversión social que es lo que se necesita La Secretaría de Salud está haciendo recomendaciones para el uso de tapabocas a las personas que asistan a lugares de concurrencia eso debido a los cuatro casos de COVID-19 que se han reportado en los últimos días Las autoridades de salud recomiendan el uso de tapabocas y vacunarse para evitar contagios del COVID-19 debido a los cuatro casos activos de COVID-19 que en estos momentos registra el puerto y que hacen que las autoridades de salud del distrito recuerden a la ciudad el uso del tapabocas Bueno, en el caso de COVID-19 el distrito de Buenaventura en este momento presenta cuatro casos activos no tenemos ningún paciente hospitalizado ni ningún paciente en unidades de cuidado intensivo pero sí hacemos un llamado a la comunidad para protegernos para evitar que se propague el virus en el distrito de Buenaventura recordar la obligatoriedad del tapabocas está en tres escenarios específicamente el tapabocas es obligatorio en los servicios médicos en las instituciones de salud en los hogares geriátricos y en el transporte público a nivel nacional es la única de los lugares donde es obligatorio el tapabocas pero en los espacios abiertos y demás no es obligatorio es opcional se invita a todas las personas que tienen sintomatología respiratoria a que lo usemos para evitar esta propagación y teniendo en cuenta que en el mes de diciembre hay muchos espacios o muchos escenarios donde hay conglomerados y demás puede ser un factor de riesgo para la propagación del virus entonces es un llamado a la comunidad a protegernos a evitar pues en espacios estar con personas con síntomas respiratorios y demás para evitar pues que el virus se propague en el distrito resaltó la funcionaria la necesidad de vacunación ya que se cuenta con el índice más bajo a nivel nacional la cobertura en el puerto de Buenaventura llega solo al 44% y en otra información queremos contarles a ustedes amores televidentes sobre la actividad que se desarrolló por parte de la secretaría de mujer y género en el distrito de Buenaventura donde se contó con una importante participación de la comunidad indígena con la participación de indígena de los cinco cabildos asentados en el distrito se desarrolló el encuentro de mujeres que permitió concluir con las actividades programadas en el marco de la conmemoración del día internacional de la no violencia contra la mujer que se adelantó en el corregimiento La Delfina y que contó con participación de más de 90 mujeres Hoy estamos en nuestro primer día de los encuentros con mujeres indígenas que vienen de los cinco pueblos que hay aquí en el distrito de Buenaventura y de igual manera tenemos una invitada especial del norte del Cauca ha sido muy significativo porque hemos podido estar haciendo actividades propias de las mujeres indígenas por ejemplo el tejido la armonización pero también esas charlas que les estamos motivando a que empecemos a construir paz y territorio frente a todas las dinámicas sociales que tienen las mujeres y principalmente estamos motivando a las mujeres indígenas que participen en más escenarios de tomas de decisión dentro de sus comunidades yo creo que esto es un escenario propicio estamos acá cumpliéndole a las mujeres indígenas del distrito así como lo hemos hecho con las mujeres negras y las mujeres diversas y la idea es que nosotros podamos empezar a dejar esta semilla sembrada frente al tema de la participación sabiendo que haya escenarios en los próximos tiempos para las elecciones populares entonces yo creo que aquí es importante que nosotros sigamos construyendo ciudadanía pero a través del conocimiento el encuentro contó con la participación de una invitada especial del norte del departamento del Cauca bueno acompaño en este momento este espacio he sido invitada un poco para compartir varios temas en relación a la participación política y como a partir de la participación política las mujeres indígenas podemos transformar y podemos cambiar realidades que tenemos en la vida personal familiar comunitaria y organizativa bueno que nos hacen daño que nos lastiman y que un poco a través de la formación política podemos un poco ayudar a que esas situaciones o problemáticas se transformen en positivo y como también cada día las mujeres indígenas podemos estar en los diferentes descargos de dirección dentro de la organización estas capacitaciones ayudan a revivir las experiencias que se tienen en los pueblos indígenas y sobre todo a que la juventud que carece de conocimiento de sus tradiciones lo adquieran es tiempo para un corte de comerciales y ya regresamos amigos bonaerenses que esta navidad sea llena de jolgorio alegría en todos los hogares de Buenaventura igualmente desearle que el 2023 sea un año lleno de prosperidad de progreso y que aprovechemos esta oportunidad y esta bondad de este territorio que está lleno de riquezas esos son los deseos de Rafael Cuero y familia feliz navidad y venturoso año 2023 Cali es cada vez más verde la capital la capital del valle tiene 300 mil árboles y estamos trabajando para que sean más desde el 2020 estamos mejorando 15 bosques urbanos y hemos sembrado 30 mil nuevos árboles y completaremos 50 mil al 2023 CBC comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente en sabor arriero siempre hay motivos para celebrar pregunte por nuestro plato navideño y déjate atrapar por la magia de la navidad combo 1 natilla más buñuelo combo 2 natilla más buñuelo más hojaldra combo 3 natilla más buñuelo más hojaldra más queso déjate atrapar por el sabor de la navidad en el sabor arriero a un giro de distancia con Gane Buenaventura d'Agua Supergiros y Western Union en diciembre los clientes que reciban sus giros internacionales en Supergiros participarán por un bono de 4 millones de pesos para que viajes y visites a tu ser querido en el exterior por cada giro recibido reclama un cupón en los puntos autorizados llénalo con tus datos personales depósitalo en nuestros buzones y listo ya estás participando adicional estaremos sorteando entre los mismos clientes 5 bonos de 300 mil pesos cada uno el sorteo se realizará el 20 de diciembre el sorteo de 4 millones de pesos será el 30 de diciembre de 2022 aplican condiciones llegan a una de las épocas más esperadas del año y con ella nuevos aires de paz para nuestra ciudad un regalo de amor un regalo de paz un regalo de felicidad lo encuentras en el comercio local aprovecha de las mejores ofertas y promociones en estas fiestas navideñas Buenaventura compra en paz un mensaje de la Cámara de Comercio de Buenaventura hola ¿qué estás haciendo? buscando andir en el puente festivo en el valle encontró lugares maravillosos es que el valle es un paraíso y ahora que están renovando los parques de varios municipios eso va a ser recorrido obligatorio eso encontré que rico ir a comer pitanguita río frío gelatina en Andalucía uff choladas en jamundí no ya me dio fue hambre organicemos el recorrido son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios listo ahora nos programamos y la vamos a pasar es bueno listo vamos vaya siempre adelante gobernación del valle del cauca valle invencible ya no vamos a tener riesgos de que de pronto nos electrocutemos nosotros o los niños y pues no se me van a dañar los electrodomésticos porque pues como estábamos pegados así pues no bien sino era pegados pues con la puerta de allá que viene entonces era peligroso para mis hijos y para mis niños porque se me dañaron las cosas entonces ahora yo estoy muy agradecida con Celsia porque ya estamos seguros y tranquilos y no vamos a tener problemas Celsia la energía que quieres vigilados por servicios la sociedad portuaria buena aventura obtuvo la certificación de sistemas de gestión de seguridad gracias a los buenos resultados reportados en la auditoría realizada por la asociación de empresas seguras AES la sociedad portuaria regional de buena aventura continúa trabajando para garantizar un adecuado desarrollo de sus operaciones y brindar siempre la mejor confianza a los empresarios del país con la firme misión de seguir siendo el terminal multipropósitos por excelencia de Colombia y les contamos que el secretario de gobierno fue víctima de un atentado de hurto estos hechos se registraron en el sector de la independencia en este suceso una persona resultó herida las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes a este hecho en la zona continental ni siquiera el secretario de gobierno se salva de los ladrones el alcalde encargado Mauricio Aguirre nos habló sobre la situación que le aconteció al secretario de gobierno Arlington Agudelo al parecer este funcionario sufrió un atraco fue víctima de un atraco y en este hecho fueron capturadas varias personas el alcalde pues nos habla y dice que esto no entorpece nada el proceso de paz que se está llevando en Buenaventura no tiene nada que ver con eso son hechos aislados bueno inmediatamente conocimos de los hechos nos pusimos en contacto con él el mismo secretario nos ha manifestado que esto es un hecho que no puede empañar esas buenas actuaciones que ha tenido la población de Buenaventura gracias a Dios el compromiso de unos ciudadanos que salieron a su auxilio pudieron digamos evitar este hecho o un hecho lamentable en contra de la integridad del secretario con la policía nacional estamos trabajando muy fuerte para que se pueda realizar en detalle la estructuración de este proceso y en los próximos días también se presentará a la judicatura digamos la judicialización de esta persona que fue capturada esperamos pues que este tipo de hechos no empañen el buen momento que estamos viviendo como población bonaverense invitamos a la comunidad que siga disfrutando en paz que siga disfrutando en armonía sabemos que digamos es la temporada decembrina muchas personas lastimosamente intentan empañar digamos el buen comportamiento ciudadano hacemos un llamado a esas personas que hay una hay una población que quiere vivir en paz pero también un llamado a la fuerza pública para que reforcemos las medidas de seguridad pasemos a noticias más agradables y les contamos precisamente que la sociedad portual regional de Buenaventura es la entidad que está detrás de la decoración navideña en el boulevard del centro que ha permitido que las noches de este mes de diciembre se conviertan en todo un momento mágico para la familia amigos y enamorados que visiten este lugar de la ciudad diciembre es un mes que se caracteriza por estar lleno de luz y buena aventura siendo una ciudad tan alegre no podía pasar un año más en medio de la tristeza a causa de la violencia que ha vivido en los últimos tiempos y por fortuna el sector privado ha dicho presente en representación de la sociedad portuaria regional de Buenaventura que le permitirá a la ciudad lucir en esta fecha radiante y cargada de mucha energía yo los invito a todos de que vengan y caminen y vean esta luz este alumbrado de navidad que la sociedad portuaria le regala esta navidad a Buenaventura y es que para la sociedad portuaria era importante dar un regalo que impactara a todas las familias del distrito lo pensamos mucho en que queríamos hacer y lo que queríamos hacer era que que la comunidad de Buenaventura tenga un espacio en dos facetas un espacio diferente para salir de sus casas pero en especial para sus hijos es para que sus hijos tengan la oportunidad de sentirse en navidad ahorita estuvimos con un niño chiquito y lo único que él quería hacer era tomarse la foto con el pesebre y le preguntamos por qué y era porque para él es la navidad y el árbol que pusimos y las luces es para que se vuelva Buenaventura memorable para los adultos pero sobre todo para los niños y este alumbrado navideño se hace propicio para un plan entre familia amigos y enamorados por el bulevar en una fecha cargada de magia me encanta el árbol espero que lo puedan ver vengan y visiten el árbol me encanta el paseo de luces vas a ver como es de bonito y el pesebre está divino entonces disfrútenlo más en mi opinión esta parte de Buenaventura es divina y me encanta que la gente lo pueda caminar y sentir y ahora con luces para la directiva de la sociedad portuaria este se convierte en un aporte pequeño pero que ayuda al desarrollo de ciudad ya que el alumbrado está al nivel del distrito biodiverso ecoturístico como lo es Buenaventura lo principal que queremos siempre es que la sociedad portuaria de Buenaventura y Buenaventura trabajen siempre de la mano para nosotros no hay nada que nos llene más de orgullo que es Buenaventura y que estas cosas que hacemos en Buenaventura dejen la huella y la marca es para nosotros lo más importante Buenaventura hoy vive dos momentos muy importantes el proceso de paz y la fecha de la navidad la cual debe ser disfrutada por todos en especial hoy que estamos lanzando ya el programa de la paz total yo creo que si que empecemos esta navidad disfruten este alumbrado para la directiva de la sociedad portuaria lo más importante es que los más pequeños puedan sonreír y disfrutar de ese tiempo tan bonito como lo es la navidad y que las luces instaladas en el boulevard del centro les ayude a iluminar sus rostros y sus vidas con sueños e ilusiones en las horas de la tarde de este viernes en el distrito de Buenaventura se hizo entrega o la inauguración de unas esculturas estas tienen una historia bastante particular bueno en reuniones con la mesa de víctimas liderado de la secretaría de convivencia se hizo un conversatorio donde pudimos crear y pensarnos en diseñar unas esculturas que hicieran alusión a lo que se ha vivido en Buenaventura que es el conflicto armado y que se hubiera reflejado eso a las víctimas del conflicto en Buenaventura bueno quienes son los artistas de esta obra bueno tuvimos la oportunidad de crearlas y llevarlas a las manos del maestro Javier Aguilar que ha sido una persona baluarte para poder desarrollar esta idea que se construyó a través de sus talleres creo que hoy Buenaventura cuenta con unas esculturas que las vamos a hablar como memoria para la no repetición del conflicto armado cada una expresa unos conceptos entre ellas está el joven con el balón que es la que representa por ejemplo las víctimas de los 12 jóvenes del Punta del Este que fueron masacrados la ausencia y las partes que les hace falta alguna de las esculturas hablan de esas marcas y el vacío que deja el conflicto armado tenemos la figura que expresa el desplazamiento la mujer violentada tenemos también la angustia que cuando llega el conflicto no sabemos que hacer pero también tenemos los niños huérfanos pero hay alguna connotación en los niños huérfanos no les hace falta no se les ha quitado una parte de su cuerpo eso quiere decir que ellos están huérfanos pero aún tienen esperanza esperanza de que no se repita el conflicto en Buenaventura bueno lo que pasa es que con el maestro Garceray ya hemos estado trabajando anteriormente referente a la ballena referente a la escultura de Petronio él conoció mi trabajo yo conocí el trabajo de Garceray y eso fue un anclaje fue perfecto nos hemos entendido muy bien él tiene unas ideas con la gracia de mi Dios puedo yo desarrollarlas con las manos y esto es lo que lo que resulta de la unión de dos buenas cabezas bueno pero como lo llaman la administración quienes hacen el llamado para esto la administración como tal pero siempre ha sido por medio de Garceray que Garceray es el que me conoce a mí y él me ha traído pues a portar ese granito de arena acá a Buenaventura ¿Cuál es el material de las obras? esa pregunta es muy interesante porque las obras lo que yo quería llegar con este tema es no solamente a una sola estructura esto tiene madera plástica tiene icopor tiene resinas tiene mármol es la unión es la unión de muchas cosas de muchas piezas si ustedes ven las figuras las figuras son muy rústicas son muy rudas queríamos como sensibilizar a las personas precisamente a eso la unión de tantas cosas que suceden acá de muchas cosas fuertes que suceden en Buenaventura están reflejadas allá las esculturas entregadas a Buenaventura por parte del artista Plástico Carceray y el escultor John Javier Aguilar son una representación de las víctimas del conflicto en el distrito así lo hace saber Obdulia Valencia Riascos quien pertenece a la mesa de víctimas en Buenaventura pues para nosotros como víctimas es importante y más que todo no únicamente para la mesa sino para todas las víctimas de Buenaventura a través de la ley 1448 en su artículo 139 habla del tema de conmemoración simbólica para las víctimas en el tema de reparación entonces este es un espacio que hoy tuvimos en esa reivindicación de derecho como víctima del conflicto armado como víctima también de desaparición forzada y como evento que reivindica el tema de la memoria estamos recibiendo una escultura pero esa las recibe la mesa pero no es para la mesa es para las víctimas del conflicto armado que residen en Buenaventura y que están fuera de Buenaventura para ellas este espacio y para cada una de las personas que pasen y a través de esta escultura empiecen las lecturas que les dejan la primera tenemos la representación de los 12 niños del Bula del Este unos niños que a través de un partido de fútbol los llevaron y fueron masacrados en la segunda tenemos la representación de desplazamiento forzado cuando nos toca salir a cada uno de nuestro territorio dejando todo lo que tenemos y salimos con un moral en el hombro en la tercera tenemos a la mujer violentada esa mujer violentada desde la estructura del conflicto armado pero también desde la violencia intrafamiliar tenemos también a la persona que representa la angustia representa también esa estructura que representa digamos el no saber donde está mi familiar el tema de desaparición forzada todas las angustias que vive uno a través de un conflicto armado la muerte violenta la desaparición el mismo desarraigo el territorio lo representa la cuarta estructura y la quinta que son dos niños la representación de los niños que es la esperanza es la esperanza que conozcan la historia para que no la vuelvan a repetir es la esperanza que tenemos hoy como víctima y los niños víctimas es la esperanza que deben de tener y desarrollar de aquí en adelante que la historia que dividió cada uno de estas estructuras a raíz de hoy en la última se reivindique y sea la esperanza para que no se vuelva a construir la violencia en el territorio y mucha atención que al interior de los patios portuarios fue ubicado un contenedor el cual estaba contaminado con cocaína el cual tenía destino hacia la zona europea en desarrollo de operaciones de seguridad al comercio internacional en el pacífico colombiano la armada de forma coordinada con las autoridades portuarios y la policía nacional detectaron e incautaron un cargamento de 160 kilogramos de clorhidrato de cocaína al interior de una unidad de carga tipo contenedor que tenía como destino Europa en desarrollo de operaciones de seguridad integral marítima y fluvial y en especial de operaciones de seguridad al comercio internacional en el pacífico colombiano la armada de colombia de forma coordinada con autoridades portuarias y la policía nacional detectó e incautó un cargamento de 160 kilogramos de clorhidrato de cocaína al interior de una unidad de carga de tipo contenedor que tenía como destino el continente europeo gracias a la información de inteligencia naval tropas de la armada de colombia realizaron la inspección física de contenedor que se encontraba en el puerto de buenaventura y en la que binomios caninos detectaron 5 maletines negros con 160 paquetes rectangulares similares a los empleados por las organizaciones narcotraficantes para el envío de sustancias estupefacientes al exterior una vez realizada la prueba de identificación preliminar homologada PPH por parte de la policía nacional se determinó que se trataba de 160 kilogramos de clorhidrato de cocaína este cargamento de estupefacientes supera los 9.6 millones de dólares en el mercado ilegal internacional dinero que gracias a las acciones contundentes de la fuerza pública no ingresará a las finanzas del grupo criminales al servicio del narcotráfico segundo corte para comerciales enseguida regresamos con más información de interés para toda la comunidad a un giro de distancia con Gane Buenaventura de Agua Supergiros y Western Union en diciembre los clientes que reciban sus giros internacionales en Supergiros participarán por un bono de 4 millones de pesos para que viajes y visites a tu ser querido en el exterior por cada giro recibido reclama un cupón en los puntos autorizados llénalo con tus datos personales depósitalo en nuestros buzones y listo ya estás participando adicional estaremos sorteando entre los mismos clientes 5 bonos de 300 mil pesos cada uno el sorteo se realizará el 20 de diciembre el sorteo de 4 millones de pesos será el 30 de diciembre de 2022 aplican condiciones Llega una de las épocas más esperadas del año y con ella nuevos aires de paz para nuestra ciudad un regalo de amor un regalo de paz un regalo de felicidad lo encuentras en el comercio local aprovecha de las mejores ofertas y promociones en estas fiestas navideñas Buenaventura compra en paz un mensaje de la Cámara de Comercio de Buenaventura Hola ¿qué estás haciendo? Buscando andir en el Puente Festivo en el Valle encontré lugares maravillosos Es que el Valle es un paraíso y ahora que están renovando los parques de varios municipios eso va a ser recorrido obligatorio Eso encontré que rico ir a comer pitanguita río frío gelatina en Andalucía uff choladas en jamundí no ya me dio fue hambre Organicemos el recorrido son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios Listo ahora nos programamos y la vamos a pasar es buena Listo vamos Valle siempre adelante Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Ya no vamos a tener riesgo de que de pronto nos electrocutemos nosotros o los niños y pues no se me van a dañar los electrodomésticos porque pues como estábamos pegados así pues no bien sino era pegados pues con la cuerda de allá que viene entonces era peligroso para mis hijos y para mis niños porque se me dañaron las cosas entonces ahora yo estoy muy agradecida con Celsia porque ya estamos seguros y tranquilos y no vamos a tener problemas Celsia la energía que quieres vigilados por servicios La Sociedad Portuaria Buenaventura obtuvo la certificación de sistemas de gestión de seguridad gracias a los buenos resultados reportados en la auditoría realizada por la Asociación de Empresas Seguras AES La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura continúa trabajando para garantizar un adecuado desarrollo de sus operaciones y brindar siempre la mejor confianza a los empresarios del país con la firme misión de seguir siendo el terminal multipropósitos por excelencia de Colombia Amigos panaderense que esta Navidad sea llena de jolgorio alegría en todos los hogares de Buenaventura igualmente desearle que el 2023 sea un año lleno de prosperidad de progreso y que aprovechemos esta oportunidad y esta bondad de este territorio que está lleno de riquezas esos son los deseos de Rafael Cuero y familia Feliz Navidad y venturoso año 2023 Cali es cada vez más verde la capital del valle tiene 300 mil árboles y estamos trabajando para que sean más desde el 2020 estamos mejorando 15 bosques urbanos y hemos sembrado 30 mil nuevos árboles y completaremos 50 mil al 2023 CBC comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente en sabor arriero siempre hay motivos para celebrar pregunte por nuestro plato navideño y déjate atrapar por la magia de la Navidad combo 1 natilla más buñuelo combo 2 natilla más buñuelo más hojaldra combo 3 natilla más buñuelo más hojaldra más queso déjate atrapar por el sabor de la Navidad en el sabor arriero gracias por continuar con nosotros y queremos contarles a ustedes amables televidentes sobre el hecho de muerte que se registró en las horas de la madrugada en el barrio 12 de abril este hecho es objeto de investigación por parte de las autoridades de distrito desafortunadamente el distrito de buenaventura vuelve y registra una muerte en actos violentos los hechos se registraron hacia las 5 y 20 de la mañana de este miércoles en el barrio 12 de abril según el reporte de las autoridades establecen que la víctima fue identificada como Oscar Torres y residía en el mismo sector donde ocurrieron los hechos de sangre el caso en materia de investigación su cuerpo fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal el agresor sigue siendo buscado por parte de las autoridades con la única intención de acabar con este tipo de actos que se están suscitando silenciosamente en el puerto de Buenaventura así llegamos a la parte final de esta emisión el Dios Todopoderoso les continúa bendición feliz fin de semana a la parte de la 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 ¡Gracias!